¡Suscríbete al canal! Ya que es mi presentación ante la comunidad de Gaming Mexicano Claro, en el canal de Gameplay Mexicano como lo estarán viendo Y antes de empezar el video no sé si quieren ir por, no sé, unos doritos, un refresquito, unos rufles Que se preguntarán por qué digo eso Bueno, yo siempre presento mis videos así en mi canal Mi canal es Snacks, como traducción al español Botanas Y todo ese pedo Pero bueno, compas Un saludo a toda la banda de Gameplay Mexicano Y mil gracias por dejarme subir este video O sea, al Chema, al Biner, al Sharkis Al Lover Que no lo he visto mucho tiempo, subir videos Al Azteca Que todavía no gana la chiva si no quiere subir videos ese güey Pero bueno Y a todos los demás Que perdónenme si se me olvida uno Pero bueno, compas Yo como todo soy un joven Un chavo común y corriente Que en su rato libre Le gusta subir videos a YouTube De Gaming, de Black Ops, de Call of Duty Bueno, en este caso Modern Warfare 3 ¿Cómo empecé con esto? Bueno, mi primo, el Dameximer 55 Que ya estuvo aquí en un Conozcamos A Dameximer 55 En este canal Se presentó y todo Bueno Él me ayudó con esto A empezar Me dijo que captura Que captura ahora comprar Y disculpen si no ven calidad Tan HD Pero Yo ya que madure el canal Compraré una HTPVR Ya que Ya que como que Como que madure Pues, ¿entienden? Haz de cuenta No es la misma Comprar de que Una capturadora Una capturadora De definición estándar A comprar una HD Y luego Darte cuenta Que no te gustó eso Sería gastar de que Digamos No es la misma Gastar 50 dólares Que 200 Imagínense 200 dólares Poreza la basura Pero bueno Como pasa En mi canal Podrían encontrar Muchos Ahorita tengo pocos videos Pero podrán encontrar Noticias Más Las últimas noticias Gameplays buenos Temas interesantes Secciones de tecnología Fails Busters Campers Todo Todo está muy chingón La neta Yo seré muy activo En este canal Anteriormente tenía un canal Que se llama Mex Mex Game War 45 La cerré Por razones De que están En mi primer video El canal de inauguración Por razones De suscriptores Fantasmas Y todo ese pedo Y yo preferí Quedarme con los suscriptores Activos Y quiero hacer Este canal Grande Por esta razón La estrella En el gameplay Mexicano Quería conseguir Mis primeros 50 Suscriptores Solo O sea Sin ayuda de nadie Y lo logré Bueno ya casi llego A 60 Y ustedes dirían No mames ¿Por qué nos presumes Esto wey? Bueno No más No más para hablar Pues Y yo quiero que Que si les gustan mis videos Denle like Comenten Suscríbanse Cuando Para que están enterados Cuando suba un video No quiero que Se suscriban Y sean fantasmas De que Digamos Tenga 150 suscriptores Y mis videos Apenas llegan A 100 reproducciones Y si no les gustan mis videos Pues en un futuro Tal vez ya que tenga Un mejor equipo Para grabar Una HTTP VR Y demás Pues ahí Vamos a darle Y claro que si Vamos a darle Duro Más videos Más de todo Y Vamos a hacer Nuevas series Nuevos videos Ahorita estamos trabajando En un footage El DamexGamer55 Y yo Se preguntarán ¿Qué es un footage? Bueno es una parodia Para los que no conocen Scary Movie Que es una parodia De varias películas Pero bueno Un footage de Modern Warfare 3 Es como Son como escenas De risa Del juego Y Eso llevará Mucho tiempo Y Nosotros vamos a Lanzarles convocatoria A quien que participara A quien no Pero bueno Yo ¿Qué? ¿Qué anda conmigo? Bueno Yo Siempre he querido Así Subir videos Chingones Y Toda la madre Ayudar a la gente Y que ellos me ayuden Porque yo antes Veía gameplays Más Más gameplays Gringos Porque no conocía Casi españoles Luego conocía A Richard Y al Willyrex Y a todos ellos Y yo no veía mexicanos Y luego conocía Al Mimel Capón Al Daimon Al gameplay mexicano Al gameplay mexicano Lo conocí cuando estaba Lo del torneo De Call of Duty Black Cup No sé por qué Todavía no sacaron Un torneo Pero bueno Esperemos que luego Lo saquen Y He visto como Ha crecido cada uno Por el paso de los tiempos Daimon ahorita tendría 10.000 suscriptores Si no fuera por eso De los strikes He visto como ha crecido Al Capón He visto como ha crecido El gameplay mexicano Y yo simplemente Quiero ser otro Otro wey que sube videos En su tiempo libre Y bueno compas Creo que Creo que ya saben Todo de mi De que Por qué hago esto Que tengo en mi canal Buenos videos Por qué lo hago Que él me ha ayudado El Ameximer55 Que es mi primo Lo recomiendo 100% Hace muchos Muy buenos videos Pero tiene No No es tan activo Pero dice que ya va a estar Más activo Pero nada Si está muy chingón Sus videos Su canal Los edita muy bien Le da mucha Mucha dedicación A sus videos Y bueno compas Si les gustó el video Ya saben Una manita arriba Cualquier comentario Cualquier duda Y visita mi canal Que tengo muchos videos De pinche Activision Que me robó una moda Si Activision me robó una moda Que fue el penúltimo video Que hice Ahorita tengo De unas noticias Y todo ese pedo Videos reflexivos Como Modern Warfare 3 Las cosas buenas y malas Y un montón De De cosas chingonas De noticias Y bueno Otra vez Un gran saludo A toda la banda A Gameplay Mexicano Y a todos los que estén viendo Este video de Gaming Mexicano Muchas gracias compas Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!